Se reanuda la sesión solemne para recibir la visita del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida al distinguido señor Jeff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria de la Cámara de los Diputados. Doy también la bienvenida a los integrantes de la Cámara de los Comunes que nos visitan. La representante Michelle Rampel del Partido Conservador, al representante Murray Rankin por el nuevo Partido Democrático, al representante William Amos por el Partido Liberal. Saludo también la presencia de la señora Chantal Chastney, ministra, consejera encargada de negocios de la Embajada de Canadá en México. Sean todos ustedes bienvenidos. Presidir esta sesión solemne es para mí un gran honor. Su visita a México y al Senado de la República, señor Presidente, es un gesto de innegable importancia para las relaciones entre México y Canadá. Actualmente, en uno de sus mejores momentos en los ya 73 años desde el establecimiento del vínculo diplomático formal. Al mismo tiempo, 2017 tiene una relevancia simbólica para ambos países, pues en Canadá se conmemora el 150 aniversario del Acta Constitucional de 1867, mientras que en México se celebra el Centenario de la Constitución de 1917. Ambos documentos constitucionales emanados de las tradiciones históricas y jurídicas de nuestros respectivos países, son la base fundacional sobre la cual Canadá y México hemos construido lo que somos hoy. Democracias vibrantes basadas en el predominio de valores compartidos, tales como el Estado de Derecho, la representatividad democrática y la inclusión. Si bien la estructura básica de nuestros sistemas políticos difiere, México es una república presidencialista y Canadá una monarquía parlamentaria, ambos países compartimos nuestra predilección por el federalismo, principio necesario para garantizar un desarrollo equitativo de las diversas regiones y entidades administrativas de nuestros territorios. En Manitoba y en Sonora, en Nueva Escocia y Yucatán, canadienses y mexicanos reconocemos que la distribución de facultades entre los gobiernos centrales y locales es la mejor fórmula para garantizar un gobierno democrático y cercano a las necesidades de la ciudadanía. Enhorabuena por el 150 aniversario del Acta Constitucional de Canadá y el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Presidente, cuando se piensa en los vínculos canadienses-mexicanos, necesariamente ubicamos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte como un importante punto de referencia de esta sociedad estratégica y sobran razones para ello. Durante las dos décadas, a partir de la implementación del Telecán, el comercio entre México y Canadá se ha multiplicado exponencialmente y en 2016 se mantuvo por encima de los 20 mil millones de dólares, barrera que se supera anualmente desde hace cinco años. Es importante destacar que este intercambio se da con una balanza comercial históricamente equilibrada entre ambos países y que Canadá se ha convertido en el tercer socio comercial de México a nivel mundial y en el cuarto emisor de inversión extranjera directa hacia México. La vida de millones de mexicanos y canadienses se ve beneficiada por la relación económica bilateral. Algunos ejemplos de nuestro intercambio, que ya es parte de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, son el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, mejor conocido como Metro, que transporta diariamente a millones de personas en vagones fabricados por la firma canadiense Bombardier, o la participación de Mercado de Scotiabank como uno de los principales bancos que prestan servicio en México. En reciprocidad cabe decir que casi la mitad de los televisores que Canadá importa son mexicanos y que cada día crece más la participación en el mercado, por ejemplo, de la panificadora mexicana Bimbo en el mercado canadiense. Desde el establecimiento del Telecán hasta hoy, México y Canadá han defendido la libertad económica y del comercio sin barreras como elementos trascendentales para alcanzar la prosperidad compartida y un mejor nivel de ingreso y de vida para la población integrada en América del Norte. Junto con Estados Unidos, hemos avanzado con éxito en la integración comercial regional y hemos modernizado y agilizado los procesos económicos y administrativos trinacionales. No podremos competir con Europa, China, los países asiáticos o el BRIC si no nos mantenemos unidos como un mercado integrado en América del Norte. En unos meses, los países del Telecán daremos inicio a un proceso de renegociación de las reglas del libre comercio. En esta coyuntura, México y Canadá debemos asumir la responsabilidad de mantener firme nuestro compromiso con las libertades de intercambio de bienes, servicios y capitales, con la promoción de la integración productiva. El comercio internacional detona la cooperación en la integración regional, impulsa los lastos de entendimiento entre las naciones. A través de los recursos que el Telecán permite compartir entre sus tres naciones integrantes, se ha fortalecido sustancialmente la competitividad de nuestra región en un complejo entorno económico global. Por esto, cualquier renegociación del tratado debe ser entre los tres países y debe buscar beneficios compartidos y equilibrados para cada uno. Así como hemos unido fuerzas en el pasado para enfrentar con éxito cualquier práctica desleal al comercio de nuestros socios común, ya en el marco del Telecán o de la Organización Mundial del Comercio, hoy debemos también promover la idea de que una América del Norte sin muros y con libertades comerciales es esencial para la prosperidad de los tres países. Al mismo tiempo, en México sabemos que un pinar central de la política exterior canadiense en las Américas es la vinculación con la Alianza del Pacífico. Por tanto, instamos a Canadá a seguir estrechamente sus lazos con este mecanismo a fin de mejorar nuestra proyección conjunta hacia la región de Asia-Pacífico. La complementariedad entre México y Canadá no se limita exclusivamente al ámbito comercial y económico. La amistad y el encuentro entre nuestras naciones antecede la firma de este instrumento y lo trasciende. Su fortaleza y hace también de manera importante en los crecientes intercambios entre las sociedades mexicana y canadiense, ya sea por motivos laborales, académicos o turísticos. En relación con el primer aspecto, el laboral, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales ha llevado a miles de trabajadores mexicanos a laborar en diversas instalaciones productivas del campo canadiense desde que se estableció en 1974. Comenzó con 203 trabajadores en su primer año y actualmente moviliza a más de 20 mil trabajadores mexicanos quienes legalmente trabajan en Canadá por la temporada que se les autorizó. Este es un programa que refleja los beneficios de la movilidad laboral, regional y que incentiva un mutuo conocimiento y el consecuente desarrollo de vínculos humanos de afecto, de confianza y de hermandad genina entre canadienses y mexicanos. La migración es la materialización de una libertad no prevista en el Telecán que es el libre tránsito de personas y mano de obra. Este intercambio, realizado de manera ordenada, enriquece a las naciones, permite que nuevos talentos y perspectivas se sumen a las capacidades adquiridas de un país y de ese modo lo fortalezcan. Canadá ha sabido reconocer siempre este valor respetando los derechos de los migrantes. Su esfuerzo representa un importante ejemplo mundial para el libre tránsito de personas que complementa las cuatro libertades necesarias para lograr una integración regional. Intercambio de bienes, de servicios capitales y de mano de obra. Los lazos de cooperación entre Canadá y México se manifiestan también en los intercambios académicos y turísticos entre ambos países. Actualmente, el Gobierno de México promueve oportunidades para incrementar considerablemente el número de estudiantes e investigadores mexicanos en centros de educación superior canadiense. En lo que se refiere al turismo, la reciente entrada en vigor de un nuevo convenio bilateral de transporte aéreo ayudará a incrementar la conectividad entre nuestros conacionales. Cada año, cientos de miles de canadienses deciden aprovechar el benévolo clima mexicano para disfrutar las bellezas naturales y el ambiente festivo de sus litorales. Y al mismo tiempo, numerosos mexicanos tienen en Canadá el destino predilecto para vacacionar. Es por ello que los mexicanos saludamos con gran entusiasmo la acertada decisión del primer ministro Justin Trudeau de eliminar el innecesario requisito de visa a los conacionales mexicanos que deseen visitar Canadá. Por último, quiero destacar la gran importancia del vínculo legislativo entre el Parlamento de Canadá y el Congreso de la Unión. Su presencia hoy en este Salón de Plenos del Senado de la República, señor Presidente, es la muestra más reciente del dinamismo del diálogo parlamentario entre México y Canadá. Con 20 reuniones interparlamentarias celebradas desde 1975 hasta hoy, Canadá es el segundo país con cuyo Parlamento hemos sostenido más encuentros de este tipo. Confiamos entonces en que tendremos la oportunidad de saludarlo nuevamente en el marco de la próxima vigésima primera reunión interparlamentaria México-Canadá a celebrarse en el transcurso de este año en nuestro país. Señor Presidente, en estos días, centenares de ballenas grises están dejando las aguas que bañan la costa de Baja California para emprender el viaje de miles de kilómetros hacia el norte, para llegar a disfrutar de la primavera frente a la Columbia Británica. Igualmente, millones de mariposas monarcas se despiden de los bosques de Michoacán y del Estado de México en su anual travesía hacia su hogar de verano en Canadá y el norte de Estados Unidos. Todos los años, la naturaleza nos demuestra con claridad la inevitabilidad de nuestro vínculo. A su vez, la historia nos ha ido hermandando progresivamente en términos tanto económicos como sociales. Hoy más que nunca, una América del Norte próspera depende de la solidez de la amistad entre México y Canadá. Estoy cierto de que esta es la ocasión propicia para seguir dotando a esa amistad de un sólido andamiaje de acuerdos para profundizar nuestros intercambios, trabajar en favor de nuestras libertades, nuestros intereses y valores comunes, y abrir nuevas vertientes en esta relación tan rica en oportunidades. Sea usted bienvenido una vez más al Senado de la República. Muchas gracias. Conforme al acuerdo aprobado para esta sesión solemne, se concede el uso de la palabra al señor Jeff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá. Tiene usted la palabra.